Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Si no me conoces, mi nombre es Rosa Virginia y este video ha sido muy solicitado porque hace nueve días di a luz a mi segundo hijo, Pau. 3,900 kilos de muchísimo amor y 52 centímetros. Pero bueno, yo les quería comentar mi experiencia. Aquí les voy a dejar la experiencia pasada que fue con mi hija Charlotte, que tiene hoy en día tres años. Y bueno, a ver, yo para este parto, yo tenía de verdad todas las intenciones de hacer parto natural. Era algo que me hacía demasiada ilusión y de hecho, si me sigues en Instagram, tuviste que haber vivido desde el principio como que mi ilusión al respecto. O sea, yo realmente desde que me enteré que estaba embarazada, yo dije, wow, o sea, tengo una oportunidad de parir. Y aquí en España, no sé desde dónde estás viendo este video, no importa. O sea, si antes has tenido cesárea y han transcurrido más de dos años, puedes parir de forma natural sin ningún tipo de problema. Claro, siempre y cuando no hayan habido complicaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí, si todo ha estado bien, no hay un pero de por qué no tengas por qué intentar parto natural. Entonces, claro, todo eso a mí me tenía súper entusiasmada porque, bueno, yo creo que era una de las experiencias que uno tiene, yo personalmente, tiene que vivir. Así que, bueno, siguió pasando todo el embarazo, transcurrió todo el embarazo de forma perfecta. De hecho, bueno, en el Instagram lo habrás visto. Si no me sigues, puedes ir allí, te lo voy a dejar acá. Hay un montón de contenido sobre el embarazo, cómo me sentí. De hecho, lo dije mucho antes de las 12 semanas que yo estaba un poquito temerosa al respecto, pero bueno, me atreví. Y vivieron conmigo las náuseas, o sea, todo ese proceso que es como desagradable, ¿no? Llegué a 40 semanas, punto 5 días. Y debo de decir que hubo como muchas discordancias, ¿ok? En los últimos tres ecos, el antepenúltimo eco me dijeron que el bebé era percentil 94, el penúltimo me dijeron que era percentil 97 y el último, por cosas de la vida, no lo sé, la chica dice, la ecógrafa, que el bebé es percentil 51. Es algo que nos toma por completa sorpresa porque ya cuando me habían dicho que el bebé era percentil 97, yo dije, bueno, entonces de pronto no tengo que parirlo porque es muy grande para mí. Entonces, eso me había como causado un poquito de miedo, pero bueno, yo estaba tranquila al respecto. Yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa también con mi cuerpo, porque si mi cuerpo es capaz de crearlo, es porque es capaz de parirlo. No lo sé. Que yo sé que no siempre es así, pero bueno, ustedes saben, yo aquí poniéndome ahí de extrapositiva y de optimista al respecto. Cuando esta otra persona me dice, no, pero es percentil 51, es bastante normal, un bebé de 3 kilos 200, yo digo, bueno, entonces el tema de parir está como más en puerta, ¿no? Y sí que nos tomamos por sorpresa porque había demasiada diferencia de un eco al otro y esta persona midió como tres veces delante de nosotros y no había forma de que ella diera como otra talla o con otra medida, lo consultó con la doctora que me estaba llevando y bueno, al parecer, pues eso era. Yo pedí que por favor me repitieran el eco, ¿ok? Lo pedí expresamente porque no me dio confianza y no entendía qué estaba pasando, ¿ok? Y no me lo quisieron hacer, me ignoraron básicamente. Entonces, claro, ahí ya yo, o sea, ya en el último eco, sabiendo que el bebé era peso normal de 3 kilos 200, 3 kilos 300, yo decía, bueno, no, vamos a ver qué pasa. Seguía pasando el tiempo y yo estaba perfecta. Tengo muchos clips que les puedo mostrar. Yo estaba como si nada, o sea, ni contracciones, ni dolores, un poco de peso en la barriga porque yo sentía que esta panza era como mucho más pesada y él estaba encajado. Charlotte siempre estuvo sentada, entonces por eso es que siempre fue cesárea, básicamente, porque era imposible aparirla de nalgas, pero Pau siempre estuvo encajado. Entonces yo decía, bueno, tal vez por eso me pesa muchísimo más. Y pasó, llegamos a las 40.5, yo fui a la clínica a hacer el preoperatorio, ¿ok? Porque la doctora me dijo, mira, vamos a pautar cesárea porque estás bastante verde, ¿ok? Me hicieron el tacto y eso, estás bastante verde. Aquí parece que aquí no hay ningún tipo de actividad, así que vamos a pautar cesárea. Yo, bueno, ok, vamos a hacerlo para el 15 de septiembre, un miércoles, porque así Charlotte comenzaba clases el 13, yo la llevaba su primer día de clases y, bueno, ya yo podía irme el miércoles a la cesárea como si nada. Ella estaba distraída con mi familia, yo planeando toda la logística, ¿no? Que uno como mamá piensa y se imagina, intenta cuadrar que todo el mundo esté perfecto, menos uno. Y así pues todo puede fluir. El lunes cuando voy al preoperatorio, el lunes 13 de septiembre, yo llevé a mi hija al cole, me sentía bien, pero hay algo que me dijo, no sé por qué, cuando iba a hacerme la prueba del COVID, anestesia, electrocardiograma, yo digo, bueno, voy a ver si mi doctora está, ¿ok? Y no sé, a ver qué me puede decir, porque es que me parece muy raro que si mi última cita es el 17 de septiembre, ¿por qué estoy adelantando todo para el 15? O sea, todavía puede haber algún chance de que algo pase con mi cuerpo y decida parir. Resulta ser que la doctora estaba, la enfermera con muchísimo cariño me permitió esperar a la doctora y hacerme un huequito para yo hablar con ella. Y él me dijo, mira, pasa para hacerte un Hamilton. El Hamilton es, yo no tenía idea de qué era eso, y resulta ser que es como algo que te corta en la membrana, ¿ok? Como para estimular el parto. Eso podía funcionar como no podía funcionar, o sea, no te garantiza que te vas a poner de parto. Así que, bueno, dicho esto, yo le digo a la doctora, bueno, yo creo que sí puede funcionar, vamos a ver, duele horrible, horrible. Y ahí mismo empecé como a sangrar un poquito y me dijo, es normal, no pasa nada, pero repito, esto no garantiza que te pongas de parto. Ok, y me fui. De hecho, de ahí me fui al centro comercial, terminar de comprar cosas para el colegio de Charlotte, o sea, yo estaba como sin nada. Me sentía un poquito como que empezaron como unos dolores así de menstruación, y dije, esto debe ser de lo mismo, pero bueno, me siento bien. Fui a comer con chavisushi, o sea, yo estaba como, me sentía cansada, pero normal. En la tarde llegó mi madre, que ya venía allá a acompañarnos en el proceso de la cesárea, Charlotte, etcétera, etcétera, toda la logística que ustedes se pueden imaginar, y yo ahí sentí como, uy, sentí como un corrientazo, y me pareció raro. De hecho, estaba hablando con mi madre y mi mamá me dice, ¿qué pasó? Y yo, no sé, siento algo raro. Pero bueno, como nunca había sentido una contracción, no tenía idea de lo que estaba sintiendo. Así que bueno, siguió transcurriendo el día, y en la tarde, en la tarde, yo lo que hice fue que me sentía bien, pero bueno, empecé como a finiquitar cosas en la casa, ¿no? Como a las 10 de la noche, yo decido bajarme la aplicación de contracciones, que simplemente buscan en la app contracciones y les va a aparecer, la bajan, yo ni siquiera sabía que ese aroma existía, pero a mí me parece que yo la había escuchado, y decidí bajármela. Y empiezo a contar desde que comienzan como unos corrientazos, como les digo, nunca había sentido contracciones, yo asumía que era eso, y los empiezo a contar como cosas mías. Se iban como, eran como cada, imagínense, cada 20 minutos, o sea, nada que ver. Yo seguía monitoreándolas, y como a las 11 y media de la noche, yo me ducho, me visto, o sea, me pongo mi pijama y tal, me pongo un mono realmente, y cierro la maleta, que no la había cerrado, en 10 meses de embarazo, 10 meses de embarazo, cierro la maleta, y ahí ya yo empiezo como, yo digo, esto está como más seguido, y la aplicación dice, hey, ya, ven preparando los papeles, porque se están acercando mucho una contracción con la otra, y si es tu segundo parto, te recomendamos, que te vayas yendo a la clínica, porque todo va mucho más rápido, cuando yo leo eso, yo digo, nada, nos vamos a la clínica, o sea, aquí ya no hay nada que hacer, nos vamos a la clínica, a ver qué hacemos, ya eran como las 12 y media, 12, nos vamos, y ahí ya yo iba sintiendo como más cositas, como más corrienticas, así yo, ay, esto se siente como extraño, esto creo que, yo creo que si la aplicación me está diciendo la verdad, entonces, llegamos, entramos, bueno, entré a un cuarto, ahí lo dejaron abajo a Xavi, estaban todos los papás abajo, de hecho, ese día la sala estaba como colapsada con partos, y ahí las contracciones, me pusieron las correas en la panza, y estaban sucediendo las contracciones cada cierto minuto, entraba una matrona, me preguntó que bueno, que por qué había considerado cesárea, y yo, bueno, mira, yo tuve cesárea antes, etcétera, etcétera, le contaba, y ellos me decían, bueno, vamos a ver, parto vaginal, y yo, yo quiero parto vaginal, pero tampoco estoy cegada, o sea, lo que no quiero es estar aquí mil horas, y no quiero poner al bebé bajo un estrés innecesario, ok, quiero, si es posible, es posible, pero si no, de verdad no tengo problema, además yo tenía todo listo para la cesárea, para el miércoles, ya era, ya esto era martes, 14 de septiembre, a la una de la mañana, bueno, me mandaron a caminar a las 3 de la mañana, por ahí, por la Carlos III en Barcelona, por ahí, por la diagonal, caminando a las 2 y media, a 3 de la mañana, y esas contracciones se iban intensificando, y yo, Dios mío, esto tiene que, tiene que ser esto, o sea, esto se está acercando, me mandan a caminar, porque la otra opción era mandarme a casa, y yo no me quería ir a casa, a las 12 de la noche, a qué, o sea, si ya yo sentía que tenía mucho dolor en ese momento, así que, pues nada, seguí ahí, y volví a la hora, y me dijeron, bueno, vamos a ingresarte, ya ahí eran las 4 de la mañana, ok, me ingresaron, me pusieron la epidural, algo así, les digo, una epidural con contracciones, no se la recomiendo a nadie, a nadie, a nadie, nada como la epidural, cuando vas a tener la cesárea, que no has sentido nada, porque bueno, porque no sientes nada, te quedas quietecita, te ponen tu epidural, y todo funciona de maravilla, pero bueno, me pusieron la epidural con contracciones, y allí, a partir de allí, pudimos como descansar un poco, porque no habíamos dormido absolutamente nada, desde el domingo, y además el lunes habíamos madrugado, para el cole de Charlotte, o sea, era como todo junto, estuvimos allí, y a las 7 de la mañana, entran como 6 personas a la habitación corriendo, porque el monitor empieza a titilar, a tiritar, a sonar súper fuerte, y nos asustamos, porque los dos estábamos descansando, y resulta que era que el bebé se estaba estresando, y le habían bajado como a la mitad las pulsaciones, entonces allí empezaron, entre las matronas o las doctoras, yo no sé, entraron y empezaron a estimularme por la vagina, a estimularme para estimular al bebé, o sea, para que reaccionara, y me pusieron una medicación, que aceleraba el corazón de los dos, mi corazón iba a mil, o sea, yo sentía que se me salía el corazón, pero bueno, era para reanimarlo a él, pero yo en ese momento, no entendía lo que estaba pasando, esto lo dijeron, a los minutos de que pasa el susto, y todas me miran como, como tranquilizándome, y yo estaba como en un shock, porque no entendía que estaba pasando, y me dicen, tranquila, fue un susto, no pasa nada, todo va a estar bien, fue solo un susto, de hecho a Xavi, se le fueron los tiempos, tuvo que pedir algodón, porque fue como todo muy repentino, y claro, o sea, imagínense a él, viendo esto desde lejos, desde la silla de la habitación, viendo como entraban seis personas, a atenderme, a revisar los monitores, a revisar el bebé, a estimularme, a hacerme tactos, a ver qué estaba pasando con el bebé, y a inyectarme cosas, para acelerar nuestro corazón, era como, ¿qué está pasando? Encima, venías de estar durmiendo, ¿sabes? Y en ese momento, yo les dije, vale, o sea, ok, fue un susto, pero quiero repetir, que no tengo problema en tener cesárea, o sea, quiero cesárea, no voy a poner a mi bebé, bajo un estrés, no, no, tranquila, ya pasó, vamos a esperar a ver, yo le digo a Xavi, bueno, vamos a esperar una hora, a ver qué pasa, porque yo no voy a, o sea, no voy a estar en un estrés perenne, y ahí ya tenía como, apenas tres centímetros de dilatación, si acaso, o sea, tampoco era algo significativo, mientras tanto, la epidural seguía corriendo, y a las, en una de esas, se que, espera, 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 ok, se hacen las doce del día, yo seguía bien, de hecho, monté hasta un reel bastante gracioso, en mi Instagram, que lo pueden ver, se los puede dejar aquí, y ya a las doce y media, no sé qué pasó, la epidural dejó de hacer efecto, en todo mi lado derecho, y me habían inyectado pitocin, 20 minutos antes, el pitocin, es la oxitocina, que hace que se acelere el parto, que hace que las contracciones sean más intensas, más seguidas, más dolorosas, entonces, entre que se había ido el efecto del epidural, porque claro, si me lo pusieron a las cuatro de la mañana, y a las doce del día, me colocan el pitocin, o sea, era como, ya, el epidural estaba, pasándose su efecto, supongo, era horrible, las contracciones eran un dolor espantoso, yo gritaba, respiraba, mordía cosas, o sea, yo intentaba tranquilizarme, intentaba hacer todos los ejercicios que había visto, intentaba realmente dar todo de mí, pero ya no daba, o sea, eran demasiadas horas de dolor, yo llamaba a las doctoras, y por alguna razón, creo que estaban cortas de personal, porque decían, no, la doctora y la matrona están en otro parto, de verdad, horrible, horrible, o sea, yo pedía que me pusieran más anestesia, y supuestamente vinieron y me ponían más anestesia, pero no hacía absolutamente nada, nada, porque yo sentía el mismo nivel de dolor, entonces, ahí transcurrieron tres horas, porque yo pedía que, por favor, o sea, que ya basta, que cesárea, o que, o que, que estaba pasando, o que si había dilatado, y si no dilataba, pues acelerar el tema, y ya basta, lo que quería era que se terminara el dolor, y la sensación de, de que nadie me dijera nada, y que simplemente, estábamos como en ese constante estrés, ¿no? Y bueno, horrible, de verdad, nadie nos decía nada, o sea, entraba una enfermera, decían, ay, sí, ya los hemos llamado, están en otro parto, no, yo no sé si Chavo y yo estábamos de inexpertos, a pesar de que era nuestra segunda experiencia, trayendo un niño al mundo, pero, nada que ver con la cesárea, absolutamente nada que ver, esto fue como, no sé, yo me sentí un poco, y conforme va pasando el tiempo, me voy sintiendo como, no sé, me dejó un mal sabor, honestamente, o sea, no sé si fue la tensión, no sé si fue, eh, que ellas no, no nos hayan escuchado, cuando pedimos la cesárea, porque yo tenía pleno derecho de pedir cesárea, cuando quisiera, porque yo tuve una cesárea previa, ok, yo tenía todos los consentimientos firmados, la doctora estaba, esto estaba más que aprobado, eh, no sé si fue que ellos actuaron conforme, sus comodidades por quirófano, porque estaban ocupados en otras cosas, o sea, no sé, no sé qué pasó, de verdad, el hecho es que, esta clínica fue la misma, la que nació Charlotte, yo no la recomiendo como parto natural, mi experiencia no fue buena, eh, porque claro, no les he terminado el cuento, perdonen que me desubique un poco, en ese momento, o sea, estas eran las 3 de la tarde, y ya yo estaba, o sea, completamente débil, hecha nada, ya no valía nada, eran 3 horas, de completo dolor, con contracciones de pitocín, con, eh, sin anestesia en esta parte, o sea, era una cosa horrorosa, horrorosa, nadie venía, o sea, venían y me inyectaban algo, que no me hacía absolutamente mal, y cuando vienen, vienen de la nada, empiezan a poner las cuestiones, como quirúrgicas, me abren la silla, para poner las piernas así, ok, y me dicen, agárrate y empieza a pujar, cuando venga la contracción, yo no me podía, ni siquiera agarrar de la silla, o sea, mi nivel de fuerza, era tan bajo, que yo no me podía, ni siquiera agarrar de los tubos, de la silla, era horrible, y me dicen, puja, venga, que viene la contracción, y yo, intentaba pujar, pero es que no tenía fuerzas, y la mejor forma de decirles, lo débil que me sentía, es que cuando finalmente nació Pau, que pudieron sacarlo, o sea, porque tuvieron que ayudar con ventosa, chuparlo, es un chupón, la ventosa es un chupón, ok, me tuvieron que cortar, que significa hacer episiotomía, no sé si lo saben, pero bueno, las mujeres, para que no se desgarren, las cortan un poco, ok, y sí, tuve episiotomía, me pusieron cuatro puntos, estoy sanando, aquí donde ustedes me ven, yo les hablo con honestidad, porque bueno, esta es la experiencia más natural de la vida, y evidentemente, si se las pongo con tapujos, y con cosas, no tiene sentido, ok, pero bueno, fue así, ok, lo lograron sacar, yo lo agarré en ese momento, y me lo puse en el pecho, yo creo que solamente por ese microsegundo, ya vale la pena, o sea, solamente por ese microsegundo, que yo pude, o sea, agarrarlo, así todo, susito, saliendo, con todas las cosas, el cordón umbilical, ponerlo encima de mí, y tener esos segundos, luego, se lo ponen aquí al lado de mí, lo limpian, me lo vuelven a dar, para hacer el piel con piel, que es súper importante, y aquí en España, lo valoran, y lo respetan muchísimo, e inclusive yo lo tuve con la cesárea, me lo puse aquí, pero volviendo al tema, de cuando yo les digo, lo cansada, y lo agotada, y lo sin fuerzas, que yo estaba, no sé si era por el exceso de anestesia, no sabemos la explicación, es que cuando me lo ponen, que ya yo intento, empezar a pegármelo para el pecho, yo tuve que decirle a Xavi, que por favor, se quitara de la camiseta, y se lo pusiera él un ratito, porque a mí se me cerraban los ojos, y yo no era capaz, no podía aguantarme despierta, o sea, yo necesitaba cerrar los ojos, no daba, era una cosa que no daba, y no tiene nada que ver con mi experiencia con Charlotte, porque yo ahí estaba plenamente consciente, y pude disfrutar ese momento, que es tan inmediato al parto, entonces, bueno, nada, ahí estuve unos segundos con los ojos cerrados, porque me hacía miedo que se me cayera, es que no me sostenía, luego me lo volvieron a dar, nos pasaron a la habitación, me desmayé, porque intentaron como pararme para hacer pipi, no te ponen sonda en esta oportunidad, cuando la cesárea sí me pusieron, y cuando me iba a parar, bueno, me desmayé, yo no me di cuenta que me desmayé, me di cuenta fe que Chavi me decía, ¿dónde estás? ¿dónde estás? y yo, bueno, estoy aquí, en la clínica, ¿qué pasó? y me dice, te desmayaste, y yo, ay, no, no me di cuenta, pero bueno, gracias a Dios, el bebé es un santo, de verdad, no, no quiero, no quiero presumir, ok, pero yo creo que él, no sé si él se dio cuenta que, que yo no podía con mi vida, y que necesitaba descansar, pero pude reponer fuerzas, Chavi se fue a casa, a atender a Charlotte, rutina, para darle un poco más de estabilidad, en todo, dentro de lo que se podía, de lo que estábamos viviendo, y mi mamá se fue a la clínica, y estuvo conmigo en la clínica, y bueno, también fue una bendición, seguimos con los, con los, con el, con las restricciones, de la situación actual, entonces no podía ir nadie a visitar, estuvimos ahí encerraditos, los tres, y, y bueno, realmente, he ido sanando, conforme han ido pasando los días, pero, sí, pude darme el gusto de parir natural, sí, pero, no es como me lo imaginaba, no, creí que era un, que era más respetado el parto, o que me iban a escuchar, o que había un, no sé, que iba a ser todo como un poco más, más fluido, sobre todo que me escucharan, ok, que cuando yo pedí la cesárea, porque estaba en pleno derecho, porque tuvo una cesárea previa, eh, no sé, yo entiendo que ellos, estaban como, bueno, como ella dice que quiere parto natural, pues, pum, 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 pero, ay, no sé, creo que tuvo, no sé, pudo haber sido distinto, pero bueno, aprendí mi lección, eh, ahora tengo la herida de la cesárea, y la herida abajo, y, es doloroso, honestamente, creo que me he recuperado mucho mejor de la cesárea, personalmente, recuerdo como que me recupera muchísimo mejor, aquí me ha costado un poco más, también, bueno, evidentemente, hay menos, menos, menos momentos para descansar, porque tienes a una toddler de tres años, Pau, de verdad, no demanda, se porta muy bien, entonces, yo creo que también han sido días de mucha tensión, pero bueno, lo importante es que estamos bien, que tenemos salud, que estamos disfrutando en casa de este momento tan bonito, que es tener un recién nacido, que dura tan poco, la época de recién nacidos dura tan, tan, tan poquito, y se pasa tan rápido, que luego uno piensa en esa época como, wow, cómo pasó tan rápido, ¿no? Esta es mi historia de parto, espero les haya gustado, recuerden que ahí les he dejado también la de Charlotte, él ahorita está durmiendo, y bueno, estoy amamantando a tope, eso sí les digo, bueno, eso sí ha funcionado muy bien con respecto a Charlotte y con Pau, gracias a Dios, sin duda es una experiencia que hay que contar y compartir, y no es para asustar a nadie, cada experiencia es distinta, cada mujer tiene una experiencia distinta, un cuerpo distinto, un bebé distinto, cuando me lo dieron, que me dijeron que pesaba 3 kilos 900, evidentemente hubo un error con las ecógrafas, cuando ellas hicieron lo que estaban haciendo, algo pasó, hubo mucho descontrol, no quisieron repetirme el eco, no quiero hablar mal de la clínica, si me escriben por privado, yo les digo cuál clínica fue, porque no la recomiendo para parto natural, honestamente, no me gustó la experiencia, para cesárea en mi momento hace tres años fue muy buena, no sé cómo será ahora, les dejo un gran beso, un gran abrazo, gracias por ver este video, y por seguir la historia de todo este embarazo, que ha sido tan bonita y tan especial, y nos vemos la próxima semana, o cuando pueda volver a montar, ok, espero que sea muy pronto, chao.